Acabamos de terminar negociaciones con el señor presidente Mauricio Manufraque y lo realizamos en una atmósfera de buen espíritu y honestosa. Hemos acabado de escribir una declaración de cooperación y supone que profundizamos relaciones en distintos ámbitos en el técnico militar, cultural, humanitario, económico y comercial entre todos. Hemos respondido a la demanda del señor Macri de asistir en las operaciones de brúsqueda y rescate y hemos enviado un buque yantar así como algunos aparatos de investigación, Pantera y Falcón. Hemos realizado unos 20 sumersiones y hemos explorado el terreno del mar. Hemos brindado la asistencia para aclarar las razones y las circunstancias de esta situación. Hoy el presidente Macri ha asistido a una reunión con los capitanes de la comunidad empresarial y pudo ver con sus propios ojos que nuestros empresarios están muy interesados en colaborar con sus socios argentinos, prestando tecnologías seguras y eficientes. También empresas rusas están interesadas en participar en la modernización de la red ferroviaria. Por ejemplo, empresas Transmaskot y otras empresas están listas a impresionar en los proyectos ferroviarios en Argentina. Va a ser construido un complejo logístico en la provincia de Buenos Aires. También otras empresas están listas e interesadas a licitar en algunos proyectos en Argentina. Rusia y Argentina mantienen una cooperación en la explotación pacífica del espacio ultraterrestre, así como en el ámbito de la detección, la navegación por satélite y otros. Empresa Roscosmos podría suministrar algunos motores de cohetes que son muy eficientes y están suministrados a muchos países del mundo, incluso a los Estados Unidos, a pesar de todas las limitaciones de las que sabemos. También hemos tratado con mi homólogo los lazos humanitarios en el año de la acción. Y en conclusión quisiera agradecer al señor presidente y a todos los amigos argentinos por su trabajo muy eficiente. Y estoy seguro de que contribuye a la profundización de nuestras relaciones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero nuevamente agradecerle al presidente Putin por esta invitación. Quiero nuevamente agradecerle al presidente Putin por esta invitación. Cuando nos conocimos ya hace un año y medio, desde el primer momento ambos ratificamos la importancia. Y yo estoy acá para manifestar la importancia que le da a la Argentina esta relación estratégica integral que tenemos entre ambos países. Es mi primer visita oficial a Rusia y espero que sea la primera de varias. También quiero agradecer lo que para nosotros claramente fue una demostración de afecto, de profundo afecto del pueblo ruso hacia el pueblo argentino, la ayuda que hemos recibido en la búsqueda de rescate de la tripulación y el submarino a la San Juan. Realmente lo hemos valorado muchísimo. Estoy convencido que Argentina y Rusia comparten intereses que se refleja en una cooperación que tenemos que estrechar. Nosotros en ciencia y tecnología, en lo espacial, en la industria, en la infraestructura, en la cultura, en el deporte. Hemos recorrido esa agenda durante esta tarde, una tarde muy productiva. Y nos hemos encontrado que tenemos muchas cosas que se pueden desarrollar en este país. Todas manifestaron interés en cooperar. Nosotros estamos abriendo una consejería agroindustrial en Moscú. Es la quinta que tenemos en el mundo. Confiados en que podemos ser de aceleración en nuestras relaciones futuras. Y además diciéndole que, como le decía hace un instante, espero venir este año tres veces a Rusia. Porque voy a venir con mi hija Antonia, que tiene seis años, que quiere venir al Mundial. Habla todos los días del Mundial de Rusia, a los primeros dos partidos de Argentina. Pero fue la tercera vez y espero que sea para la final. Que esperemos que llegara a esta final y que esta vez tengamos más suerte que la que tuvimos en Brasil. Pero igual, lo importante es competir. Competir bien. Ha sido un verdadero placer y pasión a las que hemos pasado acá, compartiendo una agenda de mucho futuro.